de el señor Copelo, el señor Chorolqui y la señora Usagasti, lo cual han sido sobreseídos por el artículo 123, que sería la quema de neumáticos al aire libre, que sería un delito de contaminación ambiental. Han sido sobreseídos. Y sobre el artículo 113, que era el corte de calles, han sido penados con una multa de 130 unidades multa. Aproximadamente son 404.000 pesos que tendrían que pagar dentro de 10 días, pero quedaron suspendidos porque dentro de 10 días van a salir los fundamentos de esta sentencia para poder ser recurridos, cosa que desde la defensa va a ser así. Vamos a recurrir la sentencia por creer que no es propia, por coartar el derecho que tienen a la libre expresión y a la protesta pacífica que se realizó. No está, digamos, penado un corte en sí, porque en realidad no fue un corte de ruta, sino que fue un pedido y un reclamo, se hizo una mediación en ese momento, en el mismo lugar, pero el Departamento de Mediación no llegó a darle la solución del conflicto que a nuestro parecer hubiera sido una entrevista, que era lo que ellos estaban solicitando con el Ministerio de Desarrollo. Doctora, entonces todavía no está fija, digamos, de alguna manera la suma que tienen que llegar a pagar esperando estos 10 días que usted acaba de mencionar. Sí, la sentencia todavía no quedó fija, se dictó nada más, pero tenemos 10 días para esperar los fundamentos del juez que diga por qué fue esa sentencia y de ahí nosotros tenemos el derecho a recurrir, hacer un recurso de revisión ante el juez de control, que es lo que vamos a hacer. Así que bueno, eso vamos a abocar a nuestro derecho y recurrir las 130 unidades multa. Como le digo, fue una batalla que se ganó a medias porque por un lado podemos sobreseer a los 3 del artículo 123 que eran las quemas de neumáticos, por los cuales se pedía 200 unidades multas también por cada articulado. En total iban a tener que pagar 850.000 pesos cada uno. Con respecto a la asociación ilícita que en algún momento se había mencionado por parte de otra abogada que antes tenía, por ejemplo Sebastián Copelo, ¿qué se sabe? No, esa imputación nunca se realizó, no están imputados ninguno de los 3, ni Sebastián Copelo, ni Antonio Chorolque, ni Usagasti Verónica, de asociación ilícita. Las únicas imputaciones que en este momento están fijas dentro del Ministerio de la Acusación son por obstaculizar el servicio de transporte público y por desobediencia a la autoridad, cosa que también va a ser recurrido en su momento porque no tenemos pruebas contundentes sobre esas acusaciones. Pero sobre esas acusaciones ellos ya quedaron detenidos, estuvieron varios días que se hizo un cese de detención y que es lo que están cumpliendo por el momento.